Los Clubes Dimitra son un enfoque de género transformador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que ha beneficiado a más de 7 millones de habitantes de zonas rurales en el mundo. Ecuador es el primer país en América Latina en implementar esta metodología de innovación social, donde se promueven espacios de escucha y de diálogo entre mujeres y hombres que buscan mejorar su calidad de vida a través de la acción colectiva y la participación comunitaria. El Club Dimitra es un proyecto que nos ha enseñado a formarlos como comunidad, como personas, entonces nos está ayudando mucho. Ahorita nos ha ido mucho mejor porque nosotros íbamos a una cancha y nos decían, no, dicen, ustedes tienen que ir a su casa, dicen, a atender los animales, a asuntar a sus hijos, no tienen nada que venir a hacer acá. Entonces, como tenemos empoderamiento, ya nosotros salimos a la cancha y salimos a jugar, porque la cancha es un proyecto que, porque estamos unidos, se ha realizado. En este sentido, los Club Dimitra son grupos informales de mujeres y hombres rurales de todas las edades, que, tras un proceso participativo, definen soluciones frente a temas relacionados al empoderamiento económico, agricultura, seguridad alimentaria, género, acción climática, entre otros. Lo que más me gusta es que nos gusta trabajar en equipo. Antes de la escuela, cuando salíamos, no había árboles. Hicimos la reforestación con los miembros del club. Poco a poco lo vamos superando. Ya hay más participación, más buena predisposición. Lo que más me agrada es ver que las mujeres poco a poco van empoderándose de la metodología del club. El enfoque de los clubes Dimitra supone una gran oportunidad para superar las causas profundas de las desigualdades de género y lograr sistemas agroalimentarios más inclusivos. O sea, a mí me gusta emprender, desarrollarme como una mujer emprendedora. Como mujeres del campo, estoy segura que sí podemos emprender. Cultivemos un futuro equitativo.